¡Hola! Soy Bob y quiero ayudarte a aprender los números. Contemos todos los objetos en mi vagón. Un autobús. Uno. Hola, uno. Hola, Bob. Dos relojes. Uno, dos. Hola, dos. Hola, Bob. Tres jarras. Uno, dos, tres. Hola, tres. ¿Qué tal, Bob? Cuatro soles. Uno, dos, tres, cuatro. Hola, cuatro. Espero que estés bien. Cinco paraguas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hola, cinco. Hola, Bob. Seis naranjas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hola, seis. ¿Cómo estás, Bob? Siete manzanas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hola, siete. ¡Qué bueno verte, Bob! Ocho sombreros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hola, ocho. Hola, Bob. Nueve caramelos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hola, nueve. Hola, Bob. Diez pelotas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hola, diez. ¡Qué bueno verte, Bob! Bob, contemos los números una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, nueve, diez. Hola, soy Bob el Tren. ¿Quieres vivir una aventura espacial? ¡Sí! Planetas muchos hay y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. Planetas muchos hay y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. Mercurio ya se ve y muy caliente está. Es muy cercano al sol, no me quiero quemar. Conmigo estás muy bien, pues nada va a pasar. Nos vamos a broncear al frente y por atrás. Ya Venus puedes ver y muchas nubes hay. ¿Habrá alguien allí? Vamos a preguntar. Hola, ¿hay alguien allí? Pues me parece a mí que nadie vive allí. Vamos a continuar en el tren espacial. ¿Qué es esa bola azul? ¡Esa es nuestra tierra! Mira qué lindo el mar, qué frío va a nevar. Se vive aquí muy bien y puedes respirar. No te vas a quemar, tampoco congelar. Ahora, ¿qué vendrá? ¡Es el planeta rojo! Nos vamos a acercar, pues debe ser hermoso. Cuarto planeta es, vamos en la mitad. ¿Cómo se llamará? ¡Se llama Marte! Júpiter llega ya, enorme como ves. El más grande es, de todos los que verás. Un punto rojo hay y muchas lunas más. ¡El viaje sigue ya! ¡En el tren espacial! Planetas muchos hay y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. ¡Oh qué bonito es! Un gran anillo hay. Saturno creo es. ¡Lo vamos a rodear! Muchos anillos son, de hielo como ves. Quizá vivir aquí, me haría muy feliz. Urano ya está aquí, con tono verde azul. Pero nada verás, la culpa es del gas. Hola, ¿qué escondes allí? Neptuno viene ahí, es un gigante azul. Hay hielo por doquier, y algo de agua también. Nuestros planetas son, esos que viste ya. Hay mucho más que ver, si vuelves a pasear. Planetas muchos hay, y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. ¿Te gustó? ¡Vuelve pronto a pasear con Bob el Tren! Oigan chicos, conozcamos algunos vehículos de transporte hoy. Toca el timbre, algo no está bien, llamemos a una ambulancia. Toca el timbre, algo no está bien, una ambulancia. Una vida puede salvar, y viene a ayudarte. Muy velozmente ya va. ¡Guau, guau, guau! Si algo se llegara a incendiar, llamemos a los bomberos. Valientes lo vendrán a pagar, en su camión los veremos. Las llamas puede apagar, y también rescatarte. Muy rápido él llegará. ¡Guau, guau, guau! Mira hacia arriba en el cielo, es un aeroplano. En todo lo alto lo vemos, bellísimo aeroplano. Muy alto puede volar, llevando mucha gente. A través de las nubes va, ¡Zoom, zoom, zoom! Arriba, abajo y alrededor, va el tren de pasajeros. Con sus vagones y su motor, cruzando campos y pueblos. Cualquier parte llegará, hasta un lugar muy lejos va. En su dormitorio descansarás. ¡Chu, chu, chuu! Todo el mar atravesará, el barco que navega. En las olas sin descansar, el barco que navega. Un barco puede cruzar, océanos enteros. Un barco te llevará, ¡Splash, splash, splash! En la calle encontrarás, nuestro autobús escolar. En un asiento te sentarás, nuestro autobús escolar. A la escuela hay que llegar, amigable él será. En casa te dejará. ¡Brum, brum, brum! ¡Brum, brum, brum! ¿Quieres pasear y contar números con Bob el tren? ¡Sí! ¡Ok! ¡Todos a bordo! Uno Un patito Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Un patito Dos Dos bolas rojas Boing, boing, boing Boing, boing, boing Dos bolas rojas Tres Son tres relojes Tac, tic, tac Tac, tic, tac Son tres relojes Cuatro Cuatro campanas Don, ding, dong Don, ding, dong Cuatro campanas Cinco Son cinco carros Bip, bip, bip Bip, bip, bip Son cinco carros Seis Los árboles son seis Seis, seis, seis Seis, seis, seis Los árboles son seis Siete Siete perros bravos Guau, guau, guau Guau, guau, guau Siete perros bravos Ocho Son ocho tambores Pum, pum, pum Pum, pum, pum Son ocho tambores Nueve Los teléfonos son nueve Ring, ring, ring Ring, ring, ring Los teléfonos son nueve Diez Diez lindos globos Pop, pop, pop Pop, pop, pop Diez lindos globos ¿Acaso no fue divertido? ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Sí! Uno Un patito Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Un patito Dos Dos bolas rojas Boing, boing, boing Boing, boing, boing Dos bolas rojas Tres Son tres relojes Tac, tic, tac Tac, tic, tac Son tres relojes Cuatro Cuatro campanas Don, ding, dong Don, ding, dong Cuatro campanas Cinco Son cinco carros Bip, bip, bip Bip, bip, bip Son cinco carros Seis Los árboles son seis Seis, seis, seis Seis, seis, seis Los árboles son seis Siete Siete perros bravos Guau, guau, guau Guau, guau, guau Siete perros bravos Ocho Son ocho tambores Pum, pum, pum Pum, pum, pum Son ocho tambores Nueve Los teléfonos son nueve Ring, ring, ring Ring, ring, ring Los teléfonos son nueve Diez Diez lindos globos Pop, pop, pop Pop, pop, pop Diez lindos globos ¡Qué divertido! Regresa cuando quieras a contar y pasear con Bob el Tren Mofletitos Mofletitos Barbillita Labios rosas Naricita Tus ojitos Son azules Y tu pelo Rezadito La mejor ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Mofletitos Mofletitos Barbillita Barbillita Labios rosas Naricita Tus ojitos Son azules Y tu pelo Rezadito La mejor ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Mofletitos Barbillita Barbillita Labios rosas Naricita Tus ojitos Son azules Son azules Son azules Y tu pelo Rezadito La mejor ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Había diez en una cama Y el más pequeño exclamó No quepó No quepó Así que todos se movieron Y uno se cayó ¡Nueve! ¡Nueve! Había nueve en una cama Y el más pequeño exclamó No quepó No quepó Así que todos se movieron Y uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Había ocho en una cama Y el más pequeño exclamó No quepó No quepó Así que todos se movieron Y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Había siete en una cama Y el más pequeño exclamó, no quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Seis, seis, había seis en una cama Y el más pequeño exclamó, no quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Cinco, cinco Había cinco en una cama y el más pequeño exclamó, no quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Cuatro, cuatro Había cuatro en una cama y el más pequeño exclamó, no quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Tres, tres Había tres en una cama y el más pequeño exclamó, no quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó, dos, dos. Había dos en una cama y el más pequeño exclamó, no quepó, no quepó. Así que todos se movieron y uno se cayó, uno, uno. Había uno en la cama y el más pequeño exclamó, buenas noches. Hola chicos, ¿conocéis a la familia de Bob el Tren? Este es el primer dedo, es papá Tren. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es mamá Tren. Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es hermano Tren. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es hermana Tren. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es el bebé Tren. Bebé dedo, bebé dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? No ha sido divertido, vamos a contar los dedos una vez más. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es mamá Tren. Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es hermano Tren. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es hermana Tren. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es bebé Tren. Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿No ha sido divertido? ¡Nos vemos el próximo día! Chicos, ¿sabéis lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió. Humpty Dumpty de él se cayó. Aunque todos fueron con rapidez. Nadie lo pudo juntar otra vez. Humpty Dumpty al muro subió. Humpty Dumpty de él se cayó. Aunque todos fueron con rapidez. Nadie lo pudo juntar otra vez. Humpty Dumpty al muro subió. Humpty Dumpty de él se cayó. Aunque todos fueron con rapidez. Nadie lo pudo juntar otra vez. Humpty Dumpty al muro subió. Humpty Dumpty de él se cayó. Aunque todos fueron con rapidez. Nadie lo pudo juntar otra vez. ¡Pobre Humpty Dumpty! ¡Espero que se ponga bueno pronto! ¡Pobre Humpty! ¡Pobre Humpty! ¡Pobre Humpty! ¿Quieres dar un paseo por la ciudad? ¡Sí! ¡Entonces sube a bordo! ¡Adiós! 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 Los pasajeros en el tren hacen boing 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 Los pasajeros en el tren hacen boing 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 Por la ciudad Las vías bajo el tren hacen trac, 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 trac Las vías bajo el tren hacen trac, 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 por la ciudad ¿Te gustó Bob el tren? ¡Pues vuelve pronto! ¡Hola chicos! ¿Queréis conocer a Miss Polly y a su muñequita con Bob el tren? La muñeca de Miss Polly estaba mala malita y llamó al doctor a su casa casita Llegó el doctor muy serio y con su maletita y tocó toc 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 en la puerta puertita Miró muy preocupado a la pobre muñequita Y dijo a Miss Polly a la cama camita Le receta un jarabe y una pil, pil, ahorita vendré muy tempranito, mañana, mañanita Miss Polly dio cariño a su muñequita Mis Polly dio cariño a su muñequita Apagó la luz y le cubrió con una mantita El doctor llegó temprano y le dijo así Tu muñeca está muy bien y será muy feliz Tu muñeca está muy bien y será muy feliz Hay que ver cómo quiere Miss Polly a su muñequita ¿Conoces el alfabeto y los animales en inglés? ¡Cántala con Bob el tren! A, 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 Alligator Verde y grande es el caimán B, 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 Butterfly Linda como una reina ¡La mariposa! Sí, sí, sí Caterpillar ¡Oh! ¡Qué lento va! ¡La oruga! Di, 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 dog Míralo saltar ¡El perro! I, 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 elephant Su trompa muy larga es ¡El elefante! F, 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 F Frog Su gran lengua puede sacar ¡La rana! G, G, G Giraffe Tan alta que no se ve ¡La jirafa! H, 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 H Hipopótamos Al río va a descansar ¡El hipopótamo! Ay, i, 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 guana Parece dinosaurio ¡La iguana! J, 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 j Jaguar Tiene mil manchas y más El jaguar KKK Kangaroo No para de saltar El canguro LLL Lion El rey de la selva es El león M-M-M Monkey Siempre de rama en rama El mono N-N-N Mute Cuidado va a estornudar Un tritón O-O-O Octopus Con sus ocho brazos El pulpo Pi-pi-pi Penguin Le gusta caminar El pingüino Q-Q-Q Quail Sus huevitos Quiere cuidar La codorniz R-R-R Rhinoceros Un cuerno Y nada más El rinoceronte S-S-S Starfish Vive en un hermoso lugar La estrella de mar Ti-ti-ti Tiger Sueño parece tener El tigre U-U-U-U-U-Ureal Que cuerno tan especial El urial ού hu-u-u-u-u-u-uel Vivi-vi Vulture Muy alto puede volar el buitre W, W, walrus Largo sus dientes son la morsa X, X, X X-ray fish Casi transparente es el pez rayos X Y, Y, Y Yak Creo que tiene frío El Yak X, X, X Zebra Parece un caballo con rayas La cebra Esos fueron los animales y letras en inglés ¿Te gustó? Entonces vuelve pronto Con Bob el Tren Hola niños Soy Bob Hoy aprenderemos el alfabeto A es la primera letra que buscaremos Encontremos la A Niños, ¿pueden ver la A? Se esconde detrás del poste de luz Buu Hola Bob Ah, ¿vienes conmigo? Claro Bob Ve, ¿qué haces allí arriba? Te estaba buscando Te estaba buscando y aquí estás Miren niños, allí está la C Parece que va a alguna parte Hola Bob Hola C ¿A dónde vas? Voy al parque ¿Por qué mejor no vienes con nosotros? ¡Claro! Ve, ¿qué haces detrás de los árboles? Juego a las escondidas ¿Quieres venir a un paseo divertido? ¡Sí! Hola E, ¿cómo estás? ¿Quieres venir con nosotros? Hola Bob Estoy bien, gracias Sí quiero ir con ustedes Niños, ¿qué es eso? ¡Oh! ¡Pero si es la F! Hola Bob Hola G ¿A dónde vas? Hola Bob Voy a reunirme con la G ¡Vente! Hola H Hola Bob G Vamos con Bob ¡Sí! Niños, ahora vienen la I y la J Estamos esperando el autobús ¡Vamos a las Islas Flotantes! Yo también voy a las Islas Flotantes ¡Vengan con nosotros! Bien Niños, miren a la K Está en el columpio Bob ¿Puedo ir también con la I y la J? ¡Sí! ¡Bien! Espérenme ¡Yo quiero ir también! ¡Hola, M! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, Bob! ¡Voy a mi casa! ¿Por qué mejor no vienes con nosotros? ¡Sí, qué bien! ¡Hola, N! ¡Hola, O! ¡Hola, Bob! ¡Hola, Bob! ¡Hola, P! ¿Dónde está la Q? ¡Hola, Bob! Estoy buscando a la Q. ¿Me puedes ayudar? ¡Allí está la Q! ¡Escondida detrás de la casa! ¡Miren, niños! ¡Allí está la S! ¡Hola, Bob! ¡Espero a la R! ¡Hola, Bob! ¡Hola, T! ¿Vas a algún lado? ¡Hola, Bob! Voy a la ciudad a encontrarme con la U y la B pequeña. ¡Vamos juntos a verlas a las dos! ¡Vamos! ¡Hola, U y la B pequeña! ¿Vienen conmigo a ver a la W? ¡Sí! ¡Vamos también a ver a la W! ¡Vayamos juntos! ¡Hola, W! ¡Hola, Bob! ¡Estoy esperando a mis amigas T, M, Pequeña y U! ¡Las has visto! ¡Sí! ¡Están a bordo! ¿Por qué no subes tan bien? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Mira todas nuestras amigas! ¿Podemos ir tan bien, Bob? ¡Claro! ¡X, Y, Z! ¡Qué divertido! ¡Nos vemos pronto! Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya ¡Hola niños! ¿Quieren dar un paseo de colores? ¡Pues arriba! Amarillo, amarillo, me gusta el sol Amarillo, amarillo, me gusta el sol Morado, morado, me gustan las uvas Morado, morado, me gustan las uvas Azul, azul, me gusta el cielo Azul, azul, me gusta el cielo Blanco, blanco, me gustan las nubes Blanco, blanco, me gustan las nubes Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Verde, verde, mira los árboles Verde, verde, mira los árboles Rojo, rojo, mira las flores Rojo, rojo, mira las flores Anaranjado, 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 mira la casa Rosado, rosado, mira la puerta Rosado, rosado, mira la puerta Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear ¡Espero que hayas disfrutado el paseo de colores! ¡Nos vemos pronto! Vamos a conocer palabras opuestas ¡Feliz! ¡Triste! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Lejos! ¡Cerca! ¡Noche! ¡Día! ¡Bajo! ¡Alto! ¡Feliz! ¡Adiós! ¡Gracias!